Serpientes y culebras Las serpientes poseen foseta l'oreal, con la que detectan el infrarrojo. Tienen pupila vertical como los gatos para la visión nocturna. Inoculan veneno a través de sus colmillos. Poseen escamas. Y su cabeza generalmente es triangular. En cambio las culebras tienen la cabeza redondeada. Aunque posean veneno no tienen con qué inocularlo. Y brillan más que las serpientes. El veneno de la serpiente es saliva transformada. Contiene más de 20 compuestos. En su mayoría proteínas y polipéptidos. Afectan la presión y la coagulación sanguíneas. Necrosan los tejidos y conducen a la muerte. Miremos en silencio serpientes y culebras. 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 Gracias. 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 Una boa envolviendo su presa, la ahoga, la mata por asfixia, hombre mordido en su cara, grave cosa, la mano necrosada, por picadura de serpiente, se mueren los tejidos. Y en esto paró, fue necesario amputársela, y muchas veces tal veneno conduce a la muerte. Encantador de serpientes. Y juguetón de serpientes. Y la niña juguetona de serpientes. Esta es la serpiente emplumada. Aparece en varios pueblos prehispánicos de Mesoamérica y se representa en varias formas, como podemos verlo en la diapositiva. La adoraban los olmecas y los mixtecas. Era su dios Texalcoatl. La endiosaron. Y esta es una culebra de sortijas, de avalorios, de chaquiras. La serpiente hecha inocente. Anillo de culebra. Diz que trae la buena suerte. Amuletos o talismanes de hechiceros. De agüeristas. O mejor, de gente crédula e ingenua. O esta bobada. Sanio de culebra.